El gobierno departamental sigue apoyando a los municipios a través de la Ruta del Encanto, proyecto mediante el cual se realiza el embellecimiento de sus parques, calles y sitios de interés, así como el impulso a emprendimiento de 300 artesanas, los cuales merecen ser visitados en esta época. Andalucía, Argelia, Bugalagrande, Río Frío, Toro, Ulloa, Versalles, Yotoco, Zarzal, Sevilla, Ginebra y Roldanillo son los lugares que, con detalles llamativos, se convierten en los destinos ideales para propios y turistas. Sabemos que en Semana Santa les encanta salir a pasear y nosotros queremos invitarlos a que visiten la Ruta del Encanto. Este es un gran proyecto de urbanismo social con el que hemos transformado 12 municipios de nuestro Valle Invencible. Estos municipios han sido transformados para que con sus murales, fachadas coloridas y muestras artesanales se conviertan en la Ruta del Encanto, un recorrido muy agradable para turistas que nos visitan esta semana. Allí podrán encontrar murales, fachadas llenas de color, esculturas interactivas y apoyarán a las artesanas de nuestros municipios. No pueden perderse la oportunidad de vivir la magia y el colorido de la Ruta del Encanto. La invitación es para que a través de las redes sociales los ciudadanos puedan compartir sus fotografías etiquetando al despacho de gestión social arroba g social valle y a la gobernación del Valle del Cauca arroba gov valle para motivar a los turistas a visitar esos 12 municipios que hacen parte de la Ruta del Encanto.